Petro se obsesiona con el 2026 y el cambio de gobierno. Son muchos los miedos que hay respecto a un cambio en el sistema de reelección presidencial que pudo realizar el mandatario colombiano. Editorial 360 Radio. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha venido mencionando en repetidas ocasiones el tema de las elecciones del 2026, pese a que aún faltan más de dos años para que termine su mandato presidencial. La última declaración del mandatario colombiano sobre este tema fue este viernes durante una de sus alocuciones en el Pacífico, donde sostuvo que las próximas votaciones a la presidencia tienen que volver a triunfar. No hay que devolverle el poder a la oligarquía. El 2026 tiene que ser el 2022. Hay que cuidarlo porque aquí cambió Colombia, manifestó Petro. ¿Qué busca Gustavo Petro con estas declaraciones? Uno de los cuestionamientos que muchas personas se han hecho en el último tiempo es ¿por qué le preocupa tanto el jefe de estado la situación del 2026? ¿Cuál es la estrategia de cara a las próximas elecciones? Los miedos están de que el presidente no respete el periodo constitucional. Entonces, si este año la reforma no tiene éxito, entonces el mandatario colombiano va a plantear una constituyente y por ahí ingresar un artículo que diga a la elección. Son muchos los miedos de que hay respecto a un cambio en el sistema de la elección presidencial. ¿Quién será el candidato? ¿El exalcalde Daniel Quintero, su esposa Verónica Alcocer, la vicepresidente Francia Márquez? Mientras que Gustavo Petro expresa estas ideas, muchas personas piensan que Daniel Quintero desde sus redes sociales inició su campaña presidencial cuestionando a los gobiernos locales que están en cotidianos de la presidencia de la República, como lo es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La última polémica entre Gutiérrez y Quintero sucedió debido al alza de los servicios públicos mencionados por mandatarios de los medellinenses en los últimos días, sobre lo cual el líder del Partido Independiente se aseveró. La diferencia es que nosotros pensábamos en el bolsillo de la gente. Bueno, adelante la gente.